Bienvenidos a Digital Espectáculos. Giselle Helwe Mitri Gija, mejor conocida como Gigi Mitre, es una presentadora de televisión y locutora radial peruana de ascendencia palestina. La popular Gigi Mitre, antes y después de Gigi Mitre tras alcanzar fama como conductora de espectáculos. Gigi Mitre, antes y después de Gigi Mitre, antes y después de Gigi Mitre, Gigi Mitre, antes y después de Gigi Mitre, antes y después de Gigi Mitre, antes y después de Gigi Mitre,